¿A quién preferís? ¿A Tom o a Jerry? No, a Tom. A Tom. Y porque es como que siempre lleva las de perder, es sufrido. Y pero te encariñás con el perdedor. Y sí, pero no es con el perdedor, no es con el... No, Jerry, es mala gente, es mala gente. Veo que no aprenden, ¿no? Vamos hablando. ¿Qué es eso? Es para ti. ¿Ah, qué es un traje? Es un smokey. ¡Un smokey! ¡Me encantan los smokey! El demonio. El demonio. Sí, tiene un evento muy importante esta noche, está impecable, porque vengo de la tímpora. Ah, bueno. Mirá. 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 Sí, déjalo a la apoyadita. Bueno. Bueno, no puedo tocar. Hola, Natalia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Nastor? Está en su oficina. Papá, 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 ¿eh? Si viene alguna, me parece. Sí. No, es optimista, Nicolás. Bueno, bueno. Pero sí hay que ser optimista. Qué responsable, ¿no? No, 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 no. ¿Sí? Mirá, mirá cómo estoy. Estoy triste, estoy mal. No, no, ¿por qué? Sí, estoy mal y por eso vine a hablar con vos, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué? Escúchame lo que te voy a decir. Sí, sí, claro. Bueno, contá conmigo para cualquier alianza. Ok. No, para cualquier alianza que sirva para destruir a Lola y a Facundo. Ok, ok. ¿Me abrazás un poco? Claro, claro. Claro, claro, sí, sí, sí. Perdóname, perdóname. Perdóname. No me confundas, no me confundas. No, 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 no. No me confundas porque estoy peor. ¿Me entendés lo que te quiero decir? ¿Qué? ¿Es peor? Bueno. Nunca me puso un smoking. No, no te puedo creer, ¿en serio? No. Y sí, claro, obvio, nunca viste esa por un smoking. Quedaría pintado el smoking. Yo tenía un smoking que era de mi abuelo. Julia. Sí. ¿Llegó Aguirre? Sí. Y preguntó por vos. ¿Podés creer que los dos preguntaron? ¿Qué pasa a este? Eso le pasa por confraternizar con gente de la empresa. ¿Vos sabés algo? ¿Vos sabés algo, Lola? ¿Yo? Sí. No. ¿Qué tengo que saber? No, no sé, por eso. No lo sabía. ¿Vos sabés algo? No, creo que no. Ah. ¿Yo? No, yo. Pues entonces, ¿quién lo tiene? Sí. Tu cerebro de mono también, de alguna manera, contagió mi realidad durante tanto tiempo. ¿Por eso? No, por favor, adelante. ¿Estás preocupado? No, no, no. ¿Por qué? La señora Panamuchada le ha golpeado. Sí, disculpa, me estaba abstraído por un pensamiento muy hondo. Perfecto. Adelante, por favor, sentate, de verdad, Timo. No sé qué... Necesitaba hablar con usted. Hablemos breve. ¿Entonces? No, no es de trabajo, es personal. Bien de hombre a hombre sería la charla. Y... Mi instinto, algo me dijo que... Hacelo, Facundo, con Aguirre podés hablar. Y se trata de Natalia, que quiero hablar con usted. No, no, no están bien. No estamos bien. No, no estamos bien. Porque una cosa es... Con un embarazo de por medio, todo tiene otro color y hasta se olvidan cosas. Pero sin embarazo no existe, ya es inútil sostener esto. No hay nada que sostener. Las cosas no están bien y es lo más sano para todos, me parece. La verdad que... Tanta sinceridad, eh... Es como... Es difícil porque es una decisión que, bueno, que la tuve que tomar yo porque Natalia todavía está shockeada. No, no, no ve las cosas como son, no las ve y igual las cosas no están bien y es una realidad. Hay mucho cariño, cariño profundo. Vos sabés que podés contar conmigo siempre. Pero ella también sabe y la verdad... Sabía que podía contar con usted, que... Tengo un profundo y sincero aprecio, la verdad, a Facundo. No sé, Aguirre, lo sé. No sé y le agradezco un montón. Un temita más y ya no lo molesto más, no quiero abusar ni de su tiempo ni de su confianza. No, por favor, la verdad. La casa que tan generosamente nos regaló, me gustaría que, bueno, por supuesto, como corresponde, que la ponga a nombre de Natalia, que me avise a mí cuando persiste la firma para salir del medio. Obviamente no me voy a quedar con nada que no me corresponda. No, no tengas problema, igual hay una contraescritura de mi nombre. ¿Ahí está su nombre? Sí. Bueno, nada. Muchísimas gracias. Me voy triste, pero tranquilo. Tranquilo. Sabía que podía encontrar... La tristeza en algún momento se va a transformar justamente en creación, porque vos sos un creador. Esa persona... No te olvidemos. Nos costó esta relación, pero veo que se está... No, no, me parece que sí. Se está formando. Hay algo, hay algo. Además, la verdad, tenés una fuerza desmesurada, de verdad, te lo digo. A ver, ¿viste? Esta está... Esta está bien, ahí, porque está en la derecha. Vamos hasta la victoria, sí. Juntos o no, venceremos, de verdad, Facundo. Y eso, tenedlo en cuenta de aquí en más. Gastón. ¿Sí? Sí. Gastón. Ya me iba, yo... Ya me tengo que ir a trabajar. Ah, bueno, perfecto. Andate. Gracias, gracias por todo, ¿eh? Es un buen compañero. Bueno, por favor. Gastón venía acá, por favor. No. Las lágrimas se me caen, mira. Las lágrimas se me caen con la cenita de amor. ¿De qué hablar? ¿Qué pasa? ¿Te enamoraste, tontito? Ay, 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 callate un poco, que lo que estoy haciendo yo nos beneficia a todos. ¿Ok? Vamos. Otro tema que no es ninguna minucia en las parejas es el tema de mantener una relación paralela en clandestinidad. ¿No es cierto? Estoy segura que muchos de ustedes tienen cosas para contarnos. Ya tenemos un llamado en línea precisamente. Hola, ¿quién sos? ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te va? Hola. ¿Cómo te llamás? Carolina. ¿Qué tal, Carolina? ¿Tenés algo para decirnos? ¿Tenés alguna experiencia clandestina? No, no, no. La verdad que yo no. Pero supongo que vos conoces a alguien, ¿verdad? No sé de qué me estás hablando, querida. Bueno, querida, lo que digo es que cada uno tiene un muerto en el placar. ¿O no? Quédate un momentito en línea que me dicen que tenemos otro llamado. Hola. Hola. Ah, sos un hombre. ¿Tenés algo para aportar? Le quería decir a esa señora. Señorita. Tiene voz de señora, eso. Y quería decir que las relaciones clandestinas a veces se producen cuando no hay cuidado de la otra parte. Bueno, pero eso pasa, chicos. Cuando los hombres al viejazo, cuando se ponen gorditos, pelados, ¿viste? Entonces se buscan un amante, chicos. ¿Me entiendes? Centroamericana soy. Y cuando no reconocen que su mujer los ha querido, los ha cuidado toda la vida, entonces los infames se pueden salir con otras chicas más jóvenes que tienen lo que su mujer no tiene, como unas más gorditas, con mucha lola. Bueno, 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 bueno. Bueno, muchas gracias por su participación. Les agradecemos mucho que se hayan comunicado con el programa, pero nos tenemos que ir. Hasta mañana.